Mira que bonito se siente el aire acondicionado Cuando patrullo en mi troca La vida me ha tratado bien con mi raza Estoy al cien y eso siempre se me nota Pero tuve que pasar por muchas cosas La vida es de colores, no todo es color de rosa A veces cariñosa, otras veces peligrosa Yo dije a varios putos les voy a callar la voz A ver Salazar, tengo un grupo de cementeros En Austin, Texas me conocen como el güero En mi jale estoy bien al tiro Ese puesto me lo merezco Mi carnal me hace segunda Mi mano derecha es checo Unas dos X como no pa'l pinche estrés No todo es jale y eso hay que reconocerla Amanezco con el Ricky como no También el Rudy siempre cargo mi corta cromada Estilo Call of Duty Unas bucanas pa' empezarla con mis compas Salgo bien fresco, hubo voz en mi ropa Traigo mi feria nomas pa' ver que se antoja A veces en Comanche con el Fabri y con el Rocha Vamos pa' encima, siempre dándole gracias a Dios Me gustan las joyas de oro, son los ojitos que me doy 22 kilates, centenario mamalón Un anillo con la cabeza de un pinche león En el jale las rolitas del comando a millón Las de tercer elemento Cuando patrullo en mi forme, trastorno machín Cuando me pongo bien jarras, enfiestado Pongo los corridos del de la guitarra Soy Abel, ¿qué pasó? Se toparon con la gringa Aquí hay dinero, pero primero la chinga Ya fui malandro, se los dice mi experiencia Pero pa' hacer dinero no se ocupa mucho asiento Mira que bonito lo siente El aire acondicionado cuando patrullo en mi troca La vida me ha tratado bien Con mi raza estoy al cien y eso siempre se me nota Pero tuve que pasar por muchas cosas La vida es de colores, no todo es color de rosa A veces cariñosa, otras veces peligrosa Yo dije a varios putos les voy a callar la boca Mira yo soy contratista, no soy egoísta Me gusta alivianarme y alivian a mi racita Pa' llegar donde estoy, claro me lleve una chinga A verse al azar, pero me dicen la gringa Soy el que domina, me miran pendientón A mí quien me va a mandar, pues si yo soy el patrón Siete años de experiencia, puro jale mamalón Soy el que maneja el jeep negro, edición dragón Ya sé que está cabrón, pues disfruto la vida A mis 24 años ya me persigue la envidia Piensan que ando jalando por los mueblecitos que me cargo Si supieran de dónde vengo y cómo le vengo chingando Tengo el respaldo de los de mero arriba Me dieron la confianza, por eso es que ando bien pila La escuela de mi viejo sabe cuánto le agradezco Por él soy lo que soy, todo un hombre de respeto Soy muy contento, eso es lo que me aliviana Viajo por el mundo nomás porque me dan ganas Allá en Las Vegas, en Florida y en Luisiana Y en Los Ángeles también, nomás me gusta zumbarla Una bucana del 18 por favor Pa' brindar por este jale cada vez me va mejor En Austin, Texas, se pasé a su servidor Crecí en el barrio peligroso, da pescrito Mira qué bonito se siente el aire acondicionado Cuando patrullo en mi troca La vida me ha tratado bien con mi raza Estoy al cien y eso siempre se me nota Pero tuve que pasar por muchas cosas La vida es de colores, no todo es color de rosa A veces cariñosa, otras veces peligrosa Yo dije a varios putos les voy a callar la boca Hay que borrasar, ya tú sabes que es más El comando exclusivo El macabélico, sí, el macabélico Esta vez, pa' acá pa' mi compa El Abel Salazar Mejor conocido como la gringa Y un saludo de parte de él Para todo el cuadro bélico de Texas Pa'l famoso Sánchez Pa'l David, el mentado Pa' Javier, el güerito Pa'l memito El original, el creador El primerito Para el Rocha, el paletoso Para el de la uña bélica Para Fabri de pasión de troca Pa'l peluquero El Marco Navarro El de los creepers de oro Pa'l Rudy, pa'l Ricky Pa'l Nano, pa'l Marciano Pa'l Danielito Pa' la familia Salazar de cuñeco, abuela Pa' su cuñado el meño Que anda subándole en Bastro Tejas En la Chevy Mamalona Motor 454 Pa' su carnalía Lulú Que la suben Austin En una de Nali Pa'l grupo de los trastornados Pa'l Gil Pa'l Marrano Low Low Del Valle Pa'l Porky Pa'l Mini Pa' toda la racita de Austin Tejas Para todos los envidiosos Que si con la versión una los matamos Con la segunda los vamos a enterrar Es el comando El macabélico La gringa El macabélico El macabélico El macabélico El macabélico El macabélico Gracias por ver el video.